Wow, aquí sí hubo un pequeño daño amigos Miren Esta parte sí se cayó, no he visto de dónde Aquí también se ve otra partecita, eh Y esto ya no me está buscando Otra Señoras y señores Wow Oh, pandilla, miren esto ¿Qué tal esta pandilla? ¿Cómo están con el día de hoy? Espero que estés súper bien, yo estoy emocionísimo porque miren nada más Abajo Bueno, no sé si se vio, pero miren Ahí está la paquetería De todos los marcos que me compré en Monterrey Y ya llegó, me acaban de marcar Me cacharon haciendo ejercicio, miren nada más, ropita deportiva Pero pues pandilla, me hablan los del red pack Están aquí abajo, creo que no tocaron el timbre No sé, pero vamos a ver que ya Nos trajeron los marquitos Qué emoción, qué emoción, ya llegaron las pinturas Vamos a ver Que tiene el correo para nosotros Vaya, yo creo que se va a tener que subir por las escaleras Porque el marco renacentista está completamente enorme Pero ya, ya lo quiero tener aquí Ya quiero que lo vean pandilla Va a estar bien chido Por cierto, estoy grabando con el teléfono Porque pues no me dio tiempo de sacar la cámara ni nada Pues como digo, estaba haciendo ejercicio Y me llegó la llamada de que Sí, señor Vamos a un paquete para usted aquí afuera De la paquetería red pack Por cierto, mención no pagada Uy, cómo suena el elevador Me da miedo, me dio Y pues pandilla Ahí llegaron los marquitos Vamos a ver Buenas Hola, joven Qué hay, qué hay Buenas tardes Son dos, ¿no? Uno No, son dos, son dos No sé que no hayan mandado todo junto Son dos, ese y uno grandote Ahí está el bueno Sí, lo que pasa es que viene Sí Le pusieron distinto Le pusieron qué? Dos de dos Ah Ya está Una multiplieza de dos Pero le pusieron malas etiquetas Ya, ya, ya Perfecto Ahí Aquí le ponen dos de dos Mmm, va, va, va O sea, está mal la etiqueta Órale Perfecto Qué emoción, pandilla Qué emoción Ya tenemos los marcos Uh Son los marquitos También me compré una hamaca Que cuando fuimos a Juchipila No sé si lo grabé Pero también me compré una hamaca Eh, sí, ya hamaca Y esta es la mera, mera La pintura renacentista Enorme Que nos compramos En Galerías Triunfo Si no han visto el video Les voy a dejar aquí el enlace Para que vean el video Donde compramos Esta pinturota Renacentista Que es una chulada De pintura Por un precio Realmente Estúpido Baratísimo Realmente baratísimo Pues pandilla Voy a hacer un corte Porque subir esto Va a ser toda una odisea Así que pandilla Nos vemos ahorita En un momento arriba Con las pinturas Mi ropa deportiva Nos vemos en un momento Más pandilla Ya arriba Con las pinturas Y ahorita vamos a ver Que nos trajeron Pandilla Para que lo vean Ustedes Chequen todos los marcos Que nos trajimos Que pues ya vieron En los videos anteriores Pero Pues vamos a hacer El desempaque De estas chuladas Cámara Pues listo pandilla Ya estamos en la habitación Ya subí todas las cosas Aquí está el marco Renacentista enorme Aquí están las otras cosas Que llegaron Que la maquita El marco Pero pandilla Tengo que tatuar Así es Hoy hay un tatuaje Más que hacer Pero no se preocupen Que esto va a pasar Rapidísimo para ustedes También el tatuaje Que voy a hacer Es uno que ya les había mostrado Con anterioridad Es una segunda sesión Pues podemos hacer doble video Por acá A ver que onda Pues pandilla Voy a darle a la tinta Y ahorita vemos Que nos trajo la paquetería ¿Vale? Muchas gracias Por seguir viendo los videos Ya saben que Pueden dejar sus comentarios Aquí abajo Y nos vemos en un momento más Ahora si pandilla Ya terminamos de tatuar Ya cenamos Ya descansamos un ratillo Ya checamos las redes sociales Miren nada más y nada menos Que Tan taran Los marquitos Que nos compramos En Monterrey Si no sabes De que estoy hablando De que son estos marcos Que están aquí Aquí abajo Te voy a dejar El link del video Donde compramos Este marco En Galerías Triunfo Y también Donde compramos Otros marquitos La marquita Que compramos En Juchipila Cuando fuimos a grabar Los tatuanes Todos esos links Se los voy a estar dejando Aquí abajo En la caja de descripciones Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver estos marquitos Que ya de verdad Me estoy muriendo De ganas Por abrir ya Lo que llevo De la paquetería Vamos a ver Ah empezaremos Por el grandote O no Obviamente no Vamos a ir poco a poco Vamos a ir Primero abriendo Los marquillos Chiquitos Que nos compramos En los otros tianguis Posteriormente Abriremos el grandote Para que se den Un buen taco de ojo Y vean el marcote La chulada Que compramos Por un precio Exagerado De verdad Que fue una ganga Por si no lo saben Este marco Lo compre Por la cantidad De 1490 Ponto 1500 pesos Y de verdad Para el marcote Que es Para estas dimensiones Marco renacentista Esta de lujo Pandilla De verdad De lujo Bueno pues Vamos a darle vuelta A la cámara Y a desempacar Esta pandilla Ahora si pandilla Ya esta todo listo Quiero agradecer También a Alex Ramos Por haberme enviado Este paquete Porque todo esto Lo dejé en Monterrey En Look y Tattoo Muchas gracias Compita Alex Muchas gracias Por cierto Voy a dejar aquí abajo En la caja de descripciones Los enlaces De Look y Tattoo En Monterrey Para toda la banda Que se quiera tatuar En Monterrey Look y Tattoo Es un buen Buen estudio De tatuajes Si no es el mejor Y también Las redes sociales De mi amigo Alex Que también tatúa Muy bonito Lo voy a dejar Todo aquí abajo Ahora si pandilla Ya tenemos todo listo Ya tenemos el tripié De la cámara En el escritorio Tenemos Tijera Y un buen cúter Para abrir los paquetes Así que Vamos a darle pandilla Primero artículo Desempacado La hamaca La silla hamaca Ya quiero descansar Con esta chulada Se va a ir Al balconcito Que tenemos aquí afuera En Hellfire Tattoo House Mira nada más Que comodidad Ya saben Cuando vengan a Hellfire Tattoo House Podrán descansar En una Silla hamaca Primer marquito Que nos compramos De Galerías Triunfo Segundo marco Muy similar al otro Pero en negro No, no es similar Esta es diferente De las esquinas Esto es el marco Con un bebé Que no sé quién sea Pero era una gana Tomen 70 pesos Claro que sí Va a servir para algo Esto lo compramos En una tiendita Que estaba en Monterrey Que era tipo tianguis Es una repisa Pero parece Las esquinas de un marco Como si fuera Todo el borde De un marco Pero en realidad Es una repisa Va así Incrustada en la pared Claro que para eso Se verá Todo sirve Marcos minimalistas Cuatro marcos Esto ya se salió El cristal Que pasó allí Pero se ve Que se pone fácilmente Y lo más importante Si Lo más importante Es que llegó Enterito Aparense para ver Esta chulada Mira nada más Chulada ¿A poco no? Ay que belleza Este otro También es una chulada Miren esta preciosidad Ándale papá Que belleza Ahora la cuestión Es que vamos a poner En estos marcos En estos hermosos marcos La verdad Tengo varias pinturas Muchísimas pinturas Sin enmarcar Y tengo varios Marcos Sin enpintar No, no puedo ver El chiste Pero si tengo Varias pinturillas Ahí que no tienen marcos Y tengo muchos marcos Que no tienen pinturas Entonces vamos a ver Cuáles le quedan A cada marco Y si esa pintura Va de acuerdo Al marco Porque si no va En contexto Con la pintura O con el marco Pues la verdad No vale la pena hacerlo Entonces Si la pintura Queda en el marco Queda exactamente Muy bien con el marco Ahí se va a quedar Y si no Pues Hay que conseguir Más marcos O mandarlos a hacer Para especiales Para la pintura Que queramos Si no Esos marquitos Se quedarán Esperando Una buena pintura Pandilla Wow Miren Miren esto Miren esta chulada De marcote Wow Más bien de pintura También la pintura Está bonita Y Y no sé Si es la original De hecho Si es original Y se trae la firma Trae una firmilla Pues no se ve tan Óleo Yo creo que es acrílico Esto Me lo compré Por una cantidad De 400 pesos Este marco Chulada Chulada De marco Por 400 pesos Una ganga Listo Pandilla Con esto Terminamos Las pinturas Pequeñas Una mediana Que llegó También Creo que Ya es hora De lo que Todos querían ver La pintura Renacentista Que nos compramos En galerías Triunfo Y fue una ganga Ah pues Vamos a abrir La pandilla Eso si tienen Que verlo De cerca Wow Que chulada Esto si va a estar Un poquillo Difícil de abrir Yo creo Un poquillo complicado Pues pandilla Yo creo que Si voy a poner Un tripié Para la cámara Solo que Voy a poner Un tripié Un poquito Más cerca Para que vean Como Desempaco Esta pintura Porque Si voy a tener Que ocupar Las dos manos Pandilla Esta demasiado Grande Esta muy Tenso De hecho Esto Aquí trae Más protección Entonces Pandilla Bueno Voy a poner El tripié Vamos a ver Como nos acomodamos Para que esto Se pueda ver Bien chido Listo pandilla Ahora si la cámara Ya quedó Bien colocada En un ángulo Perfecto Para que vean Como se hace Este marquillo Ya tenemos La tijera Y el cuter Voy a encontrar Otro cuter Solo encontré Este Que nada más Tiene la puntita Pero bueno Con este nos va a servir Oh pandilla Están listos Están preparados Sus ojos Están listos Para ver Que chulada Tengo hasta miedo De dañarla Están listos 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 Wow, aquí si hubo un pequeño daño amigos Miren, esta parte si se cayó No he visto de donde Pero es todo por aquí Pues la verdad no se ve de donde Ya no se ve que le falte algo Aquí también se ve otra partecita Y esta ya no me esta gustando Otra Pero es un mínimo La verdad se ve bastante bien Señoras y señores Wow Pandilla, miren esto Ya vi de donde se daño Maldito sea Se ve que lo golpearon de esa parte Es de aquí pandilla Miren nada más pandilla Que chulada de marco Preciosidad Casi la mitad de mi cama En serio Si acabo de entrar y estás viendo este video Aquí abajo voy a dejar el link Donde compre este marco Por una verdadera y ridícula cantidad De 1500 pesos Baratísimo Y miren pandilla Aquí esta el daño Chale Que mal pedo Miren nada más esto pandilla Aquí están los trocitos Son estos Este es el más grande Este yo creo que Ah mira Hasta encaja perfectamente aquí Embona la perfección Ese va ahí Pues nada que Con la loca Y un poco de pintura Color dorada No Solucione Wow Estoy completamente emocionado A pesar de los desperfectos De los imperfectos Que haya sido Que yo estoy seguro Que fue por la paquetería Estoy emocionado pandilla Me gusta mucho esta pintura Está completamente hermosa Pues pandilla Muchas gracias por haberse quedado Hasta el final del video Ya vieron que hoy hubo paquetería De hecho Ya están las pinturitas Desempacadas Ya están aquí unas cuantas Aquí otras Hay que arreglar este cuarto Que es un desastre Y pues pandilla Ya saben que Pues como siempre Muchas gracias Completamente agradecido Con ustedes Por haberse quedado Hasta el final del video Ya saben que aquí abajo Voy a estar dejando los links De donde compramos el marco También voy a estar dejando El link de Look y Tattoo Que es el estudio De mi amigo Alex Ramos Que también estoy dejando Las redes sociales aquí abajo Y pandilla Ya saben que este es Su canal versátil No solamente vamos a hablar De tatuajes Vamos a hablar de lo que se enfrenta Un tatuador día a día De la vida cotidiana De un tatuador De todo lo que hacemos Los tatuadores Que no es solo tatuar y tatuar No es solo de tatuajes Vive el tatuador amigos Así es Hacemos muchas otras cosas más Pandilla sin más que decir Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!